Una de las preguntas más comunes que nos hacemos cuando empezamos a invertir es qué broker elegir. AvaTrade es uno de esos brokers disponibles que está en el mercado así que hoy quiero darte los nueve puntos más importantes que debes tener en cuenta al momento de elegir AvaTrade. Vamos a hablar de esos nueve factores más importantes que tiene AvaTrade y que no debes perderte ninguno de ellos porque todos son los más importantes, los he elegido paso a paso para que lo tengas en cuenta. Así que lo que vamos a hacer es hablar cada uno de estos puntos y tomar la conclusión si AvaTrade es un buen broker o no para que puedas tener la mejor decisión y puedas estar confiado en si este broker es o no para vos. Así que si estás preparado vamos a comenzar. Lo que vamos a hacer ahora es profundizar en el broker así que lo que voy a hacer es cambiar para que puedas ver mi pantalla para que puedas ver esta pantalla mucho más completa y analizar a full a este broker así que vamos allá. Pero antes te quiero invitar a que te suscribas al canal es gratis y además tenemos información que se va actualizando todas las semanas pero lo más importante es que todos los miércoles puedes hablar conmigo en vivo en directo y hacerme cualquier pregunta. Así que si quieres formar parte de esta gran comunidad suscríbete, dale a la campanita que estamos creciendo y va a ser un placer poder hablar conmigo en directo. Suscríbete, dale a la campanita es gratuito y te voy a dar la bienvenida a esta gran comunidad. Ahora estamos viendo el broker AvaTrade, así que vamos a analizar punto por punto. Bueno el primer factor que tenemos que tener en cuenta si queremos invertir e elegir un broker pues vamos a ver qué mercados se pueden operar. Tal vez tengas interés en invertir en acciones, en futuros, en forex, en criptomonedas, etcétera, etcétera pues vamos a ver qué es lo que nos permite este broker. Número 1 pues aquí si yo me voy a la parte de forex puedo ver que básicamente tengo todos los mercados de forex, aunque aquí me nombre unos cinco mercados, tenemos todos los mercados de forex disponibles, ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. Podemos operar en CFD, entonces a través de los CFD que son un mercado apalancado, supongo que ya sabrás de qué va el tema, podemos invertir en los índices bursátiles, podemos comprar acciones como CFD, no podemos, atención, no podemos comprar acciones físicas y lo importante es que también podemos invertir en criptomonedas. Lo que vamos a ver ahora es las comisiones, súper importantes, es un broker barato, es un broker caro, esto es fundamental porque básicamente va a terminar afectando tu cuenta si estás pagando altas comisiones. Vuelvo al home y fíjate una de las cosas que me encantó de Avatrade es lo simple, fácil y rápido que se puede ver los mercados disponibles y se pueden ver las comisiones, por lo tanto hago un clic aquí en forex y puedo ver la comisión del euro dólar, así que aproximadamente es de 0.9 puntos, 0.9 pips, en la libra con el dólar es aproximadamente de 1.8, va variando un poquito, pero lo mismo, lo mismo puedo hacer pues con las materias primas, si quiero ver el oro, si quiero ver por ejemplo el platino, seguramente por aquí también tendremos el petróleo, entonces esto me gusta muchísimo, el tema índices también, en el S&P 500 0.5 puntos, en el Nasdaq también muy muy baja la comisión, por lo tanto número uno, me encanta que nos permita ver de una manera tan tan rápida y de una manera muy global todo el tipo de comisiones que hay disponibles, esto está muy bien porque algunos brokers que tienen comisiones altas las ocultan, lo hacen súper difícil de encontrar y una de las cosas que me ha encantado de Avatrade es que pone esto de manera muy clara, muy sencilla. Cuidado, tengo que decir que no son las comisiones más bajas del mercado, si entre comisiones y spread siempre trato de hablar unificado, hay brokers que te cobran el spread, que es la diferencia entre el precio de compra y venta y una comisión aparte, en este caso no hay comisión, sí, pero bueno me refiero a comisión como comisión más spread, no para decir bueno lo simplificamos y es un broker que si lo tengo que calificar es un broker barato, no es el más barato del mercado porque por ejemplo IG, que es mi broker es un poquito más económico, siempre lo digo, IG es un broker que tienes que tener mucho dinero en la cuenta, cosa que Avatrade tiene esa simplicidad, esa facilidad que IG no tiene, entonces para cuentas pequeñas la verdad es que a Avatrade le damos un punto positivo, este es el segundo factor que tenemos que tener en cuenta, si el primero era los mercados disponibles, el segundo que tenemos que tener en cuenta son las comisiones y spread, así que aprobado. Número 3, vamos a analizar las plataformas que tiene disponibles y como podemos ver pues tenemos a MetaTrader 5 que lo tenemos aquí en pantalla, que es la plataforma más común en el mundo entre MetaTrader 5 y MetaTrader 4, la diferencia entre ellos es simplemente una actualización, luego, esto es muy interesante, la aplicación Avatrade Go, que es esta que tenemos aquí, es la aplicación para móvil, es una aplicación propia que tiene Avatrade, la he estado investigando y la verdad es que es muy simple de utilizar, es muy fácil de entender y creo que para esas personas que están aprendiendo a invertir, le damos un punto positivo a Avatrade Go, porque tiene muy buenas prestaciones. Además tiene la aplicación trading de web, que básicamente pues si estás en el trabajo o estás en un lugar donde no puedes descargarte ni MetaTrader ni ninguna otra aplicación, directamente te puedes loguear a tu buscador tipo Chrome, Firefox, etcétera y puedes acceder a tu cuenta de trading sin ningún tipo de problemas. Y por lo que puedo ver, hay una aplicación específica para Mac Trading, para las computadoras de Apple, que honestamente no lo he investigado, pero parece interesante tener esa opción disponible. Punto número 4 a tener en cuenta, es el depósito mínimo que nos pide Avatrade para abrir una cuenta real. Si el depósito mínimo es de 100 dólares, lo cual, ¡ey! atención, no lo recomiendo por una sencilla razón. Básicamente los brokers te ofrecen apalancamiento, luego vamos a hablar un poquito de ello, pero lo importante, para que lo entiendas en simples palabras, es que con 100 dólares vas a tener acceso a invertir en muy pocos mercados o en, mejor dicho, en pocas operaciones. Por lo tanto, todos, todos, todos los brokers han bajado y te permiten abrir cuentas con 50 dólares, 100 dólares, pero básicamente es una manera de llamar la atención, de decir, puedes empezar a invertir con muy poco y es una manera de atraer nuevos clientes. A mí no me gusta y, aunque no puedo recomendar, yo no abriría ningún tipo de cuenta con menos de 200 o 300 dólares. ¿Qué tipo de ofertas o, mejor dicho, qué tipo de transferencias se pueden hacer? Bueno, por lo que puedo ver aquí, se puede pagar con cualquier tipo de tarjeta, se puede hacer transferencia bancaria y se puede hacer transferencia desde una billetera digital, también conocida como eWallet. Así, aquí lo que tienen, y algo que me ha gustado también de Avatrade, es que tienen este centro de FAC, Frequently Asked Questions o preguntas y respuestas frecuentes. Por lo tanto, aquí podemos hacer como hago un depósito y, por lo que estuve viendo, es un mínimo de 100 dólares. Número 5, es cómo crear una cuenta y lo que tenemos de interesante, como la mayoría de los brokers, es que podemos abrir una cuenta tanto en demo como en real. Así que, si querés practicar, si estás dando tus primeros pasos, querés pegar una testeada de qué tan bueno puede ser Avatrade, haces clic aquí, en crear cuenta y, básicamente, puedes abrir una cuenta real o una cuenta demo. Si quiero abrir una cuenta real, puedo hacer clic aquí en crear cuenta. La otra opción es ir al home y, desde aquí, puedo mismo crear una cuenta real o, aquí más en pequeñito, crear una cuenta demo, por la cual puedes practicar, no vas a tener ningún riesgo y no tiene ningún costo al respecto. Simplemente rellenamos los datos, aquí puse nombre, apellido, un email que no utilizo, un teléfono que tampoco utilizo. Tenemos que aceptar las condiciones y, automáticamente, ya tenemos acceso a nuestra cuenta demo. Simple de entender, simple de acceder. Podemos tener una cuenta demo y tener una cuenta real al mismo tiempo. Podemos tener más de una cuenta demo, podemos tener más de una cuenta real. Eso no es ningún problema con Avatrade. Si nos fijamos, tenemos dinero demo. Tenemos 100.000 euros para operar y para practicar. Así que, bueno, es una manera de poder acceder. Esto, por lo que puedo ver, es la cuenta web, la plataforma web. Y aquí, por ejemplo, puedo simplemente empezar a operar comprando y vendiendo cada uno de los mercados. No vamos a meternos mucho en la plataforma, pero si quisiéramos operar desde aquí, básicamente, o le hago un clic en la parte de acá arriba, en las tres líneas, tenemos la parte para calcular el trading y lo más importante es subir la documentación, en caso que tengamos una cuenta real, y para depositar y retirar fondos, ¿sí? Si queremos empezar a invertir y retirar, obviamente, para sacar nuestras ganancias. Punto número 6. Vamos a hablar del apalancamiento, ¿sí? El apalancamiento es cuánto dinero nos puede prestar el broker para invertir, ¿sí? Nosotros, aunque tengamos una cuenta de mil dólares, podemos, entre comillas, pedir prestado dinero al broker para poder operar mayores posiciones, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es ir a instrumentos financieros y acá también le doy un puntaje muy positivo a Avatrade, porque lo ponen súper simple y podemos ver todo lo que hablábamos anteriormente. Podemos ver el spread, que es lo que mencionábamos en uno de los puntos anteriores, y acá puedo ver el apalancamiento que me da el broker. Como yo estoy en España, tengo un apalancamiento de 31, si en este momento estoy grabando este vídeo desde España, en Latinoamérica el apalancamiento de momento es mayor, aunque la regulación siempre puede cambiar. Así que, por un lado, pues aquí tengo el apalancamiento de Forex, tengo el apalancamiento de 10 a 1 o 20 a 1 para las materias primas, tengo el apalancamiento de 20 a 1 para los índices, tengo el apalancamiento de 2 a 1 para las criptomonedas o criptodivisas, como lo llaman acá. Por lo tanto, me encanta nuevamente, tengo que sacarme el sombrero. Muy pocos brokers ofrecen este tipo de información tan simple, tan sencilla, como lo está ofreciendo en este momento Avatrade. Punto número 7, vamos a hablar del lotaje mínimo. Para alguien que está empezando a invertir, para alguien que tiene poca experiencia, realmente es súper importante y lo importante que tenemos aquí a tener en cuenta es que el lotaje mínimo que ofrece Avatrade es de micro lotes, es decir, podemos invertir con un mínimo de 10 céntimos, incluso un poquitito menos también por punto. Si lo miramos aquí en volumen de operación, podemos ver que el valor nominal, el volumen nominal es de 0,01 para MetaTrader y para el volumen de acciones fraccionales lo mismo. O sea que esto es muy bueno para una cuenta pequeña, esto es fundamental para tu supervivencia porque si no, no podríamos tener ningún margen de error. Punto número 8, ¿qué documentación necesitamos y cómo abrir una cuenta con el broker? Bueno, lo que hablábamos anteriormente, cuando le damos aquí a crear una cuenta, vamos a rellenar los datos. En el caso que sea una cuenta demo, no necesitas ninguna información. En el caso que sea una cuenta real, te van a pedir una prueba de identificación, como el caso de un pasaporte o un documento de identidad y además te van a pedir una factura o un recibo para poder verificar que el lugar que has puesto de residencia, ya sea tu casa o lo que sea, pueda ser verificado. Entonces es fundamental que tengas estos documentos antes de poner ningún tipo de dinero en el broker, porque luego si no tienes la cuenta verificada, no vas a poder retirar tus ganancias, no vas a poder recuperar el dinero. Así que es fundamental que tengas una prueba de tu identificación y una prueba de dónde estás viviendo. Si todavía no estás suscrito, no sé qué estás esperando, podés acceder a un montón de información, podés ser parte de esta hermosa comunidad que no para de crecer y además podés estar informándote y mejorando para lograr tus resultados y tener mucho mejores inversiones día a día. Si tenés preguntas las puedes poner aquí en el comentario, yo las leo con el equipo y lo que estoy haciendo es acumulando todas estas preguntas para volver a grabar otro vídeo y responder cada una de las preguntas que tengas. Así que escribime cualquier duda que tengas, escribime cualquier comentario, si tenés dudas sobre otro broker voy a estar encantado de analizarlo, así que deja un comentario aquí abajo que lo vamos a responder a cada uno de ellos. Punto número 9, vamos a hablar del soporte que da AvaTrade. En caso que tengas algún problema, ¿con quién vas a hablar? Si tenés algún problema con una operación, si tenés problema con tu dinero. Bueno, algo que me ha gustado mucho de AvaTrade es que, número 1, tiene un teléfono de acceso directo, pero además si vamos aquí donde dice necesita ayuda, simplemente podemos escribir un email o podemos empezar a chatear con ellos en vivo. Por lo tanto, creo que AvaTrade es un broker que está haciendo las cosas muy muy bien, le doy mi visto bueno, creo que es un broker con mucho tiempo, con muchas oficinas alrededor del mundo, para nada justificaría el hecho de decir que AvaTrade es un broker de estafa, creo que hacen las cosas muy muy bien y aunque no es el broker más económico y más accesible del mercado, está haciendo las cosas muy bien, tiene tarifas muy competitivas y realmente si querés empezar a operar, seguramente AvaTrade es una muy buena opción a tener en cuenta. Si no te suscribiste al canal, no sé qué estás esperando todavía, aquí te voy a dejar un par más de vídeos para que puedas ver más información sobre los brokers y para que puedas seguir formándote, para que puedas aprender a invertir profesionalmente.